Maduro, Presidente Maduro, un saludo muy fraterno, muy comprometido, de todo Bolivia, nuestro Presidente y del pueblo boliviano, que acompañó en los tiempos buenos y en los tiempos malos este proceso revolucionario y que lloró como quien pierde a un padre cuando el Presidente Chávez nos dejó de cuerpo. Un saludo a cada uno de los intelectuales, académicos, artistas que están aquí hoy en Venezuela, en el lugar donde, no cabe duda, compañero Maduro, se ha iniciado una época de revolución latinoamericana. Quizás sin saberlo y sin plantearlo así, Presidente Chávez, el proceso revolucionario venezolano ha abierto una nueva época de la revolución en el continente y estoy seguro del mundo entero el que más de 60 delegaciones presidenciales hayan acompañado los restos del Presidente Chávez, el que su cuerpo haya sido llorado por los pobres del mundo, no solamente de Venezuela, del mundo entero. Significa algo muy grande. Significa que después de esa larga noche neoliberal y del derrumbe de los socialismos reales en los años 80, comienza a despuntar el alba, lentamente, pero comienza a dar sus primeros rayos y lo dio aquí en Venezuela y ha continuado en América Latina y estoy seguro que más pronto que tarde va a continuar en el mundo entero. En esta recuperación de lo que usted llamaba, Presidente Maduro, el legado de Chávez, hay mil cosas que platicar, pero yo quisiera, como parte del debate de los compañeros, las compañeras acá, mencionar tres o cuatro elementos que forman parte del debate académico y el debate político contemporáneo. El primero es lo que usted mencionaba, la transición o el proceso democrático de una revolución o una revolución democrática. Todos, la mayor parte de nosotros, hemos sido heredados de una concepción de que la revolución había que hacerla con las armas y concebíamos el Estado como una trinchera externa a la que había que asediarla y tomarla para luego destruirla. Es la concepción del Estado como máquina, como trinchera adversa a ser tomada. Lo que ha enseñado la revolución bolivariana el presidente Chávez y luego las otras revoluciones que han comenzado a darse en América Latina, en Ecuador, en Bolivia, es que el Estado es trinchera, pero también es relación, también es flujo, es correlación de fuerzas. Esta cosa así, sencillita, que son dos palabras, el Estado como trinchera, el Estado como correlación de fuerzas, es un cambio paradigmático del pensamiento revolucionario, crítico contemporáneo. Porque nos permite acceder al estudio del Estado, y no únicamente en su dimensión de cosa, sino también de flujo. Es ambas cosas a la vez. Pero cuando uno ahora entiende en su dimensión de cosa, de máquina, de trinchera y de flujo de relación, la lógica de la construcción de la hegemonía cultural, ideológica, varía enormemente. Y con el presidente Chávez hemos aprendido eso. Estoy seguro que si no se hubiera dado ese cambio en el paradigma del entendimiento de la revolución y del Estado, varios procesos latinoamericanos, y seguramente en el mundo, hubieran encontrado una especie de obstáculo conceptual, epistemológico y práctico de seguir adelante. Es un tema que yo le dejo al debate y que quisiera profundizar en la tarde, en una pequeña charla que vamos a tener con los compañeros. El segundo eje del debate, compañero Maduro, compañeros académicos, intelectuales, compañeras, es el tema de la relación entre nacionalismo y socialismo, entre patriotismo y socialismo. Lo sabíamos de los clásicos, pero lo habíamos olvidado seguramente en los últimos años, en las últimas décadas. No hay revolución que se sostenga si no avanza. El detener un proceso revolucionario es su asfixia. El creer de que se dio unos pasos importantes, hay que detenerse ahí, porque las fuerzas opositoras y conservadores e imperiales van a adecuarse a las nuevas relaciones y van a adecuarse al nuevo régimen. No es cierto. Detenerse para un revolucionario es retroceder. Tal es la lógica de la historia y creo que la trayectoria del presidente, maduración y ese tránsito entre el 2003, 2004 y 2005, nos señala que se es revolucionario avanzando, o no se es revolucionario. Que el proceso revolucionario que se detiene retrocede. Que el proceso revolucionario que se estanca simplemente deja a la adversidad y a las fuerzas externas la retoma de la iniciativa. Y que lo que nos ha enseñado el presidente Chávez es lo que decía el Che en su momento, pero en tiempos de guerra, y el presidente Chávez en tiempos de gestión, audacia, más audacia y más audacia. Que es para adelante. Para adelante, para adelante. De alguna manera, aplicando la fórmula de la física, fuerza igual a masa por aceleración, la fuerza de una revolución tiene que traducirse en la amplitud de la población movilizada y la aceleración de los procesos que uno tiene que tomar. Nunca perder la iniciativa, siempre sobreponerse a la adversidad. Un tercer eje, presidente Maduro, del pensamiento, del legado de Chávez para el mundo, para el mundo entero, es el tema del antiimperialismo, de la unidad que usted dice. Si una revolución va a avanzar, una revolución no puede avanzar sola. Si una revolución va a crecer, no puede avanzar sola. Necesita de las otras revoluciones y de los otros pueblos. Y creo que después de la revolución cubana, 1959, cuando el entendimiento de la revolución continental se lo asumió y se apoyó los procesos revolucionarios en el mundo entero, sacrificando vidas de hermanos cubanos, de una generación que asumió ese reto, con el presidente Chávez, hemos tenido complementariamente a esto un nuevo paso que alumbra el pensamiento contemporáneo y la acción contemporánea, que es el tema de la base material del antiimperialismo. Hay una base espiritual, hay una base política del antiimperialismo, pero con Chávez hemos aprendido la base material del antiimperialismo. ALBA, CELAC, Banco del ALBA, Petrocaribe, son pasos muy concretos, objetivos y materiales de esta base material del imperialismo, que convierte la voluntad y la predisposición colectiva, social, comunitaria de las poblaciones, le comienza a dar una estructura material. Esto de la base material de la idea, de la base material del antiimperialismo, es algo que la revolución bolivariana ha alumbrado al mundo entero. Y el cuarto eje de reflexión que quisiera colocar en debate, compañeros, es el eje de el funcionamiento del Estado. El funcionamiento del Estado. decíamos con Chávez, con el presidente Chávez y con la revolución bolivariana entendemos al Estado como relación, lo vivimos como relación, pero también vivimos los límites. El Estado se democratiza, puede expresar relaciones sociales más participativas, pero está claro que el Estado no puede agotar, no puede agotar el símbolo de lo democrático. Así creo entender el concepto de las misiones. La misión es un esfuerzo por ir por encima y más allá del aparato administrativo de un Estado que tiene su propia dinámica lenta, morosa, muchas veces en contra de la propia iniciativa gubernamental. El concepto de misiones, para mí, es un aporte en el sentido de que les pide a los revolucionarios, nos pide a los que estamos en Estado o fuera del Estado, que la distribución de la riqueza, que las iniciativas populares de participación no tienen que concentrarse única y específicamente en la condensación del Estado, sino que tienen que ir más allá. Cuando el presidente, le explicaba al presidente Evo, me acuerdo ayer año 2006, 2007, el concepto de la misión, entendíamos esa enseñanza que nos daba el presidente Chávez de no nos confiemos en la administración del Estado únicamente. Puede ser revolucionario, puede ser muy participativo, pero también tiene una dinámica administrativa y burocrática interna que muchas veces puede hacer ahogar las iniciativas populares y que frente a eso hay que sobreponerle la voluntad colectiva, una misión, es una especie de vía rápida de resolución de decisiones administrativas que cuenta ante todo de una relación directa entre sociedad y vanguardia, vanguardia política, vanguardia administrativa que vincula la ejecución de las potencialidades de la sociedad. Yo me quedo en esos cinco o cuatro ejes compañero Maduro del debate pero le quiero decir que no cabe duda que con el presidente Chávez el pensamiento progresista pero especialmente el pensamiento socialista y revolucionario mundial tiene un relanzamiento, tiene un renacimiento. Después de más de 20 o 25 años de proscripción cultural, intelectual y política del socialismo en el mundo considerado como una mala palabra como un anacronismo con Chávez el socialismo recoge su vitalidad primaria del siglo XIX y del siglo XX y se posterga y se proyecta perdón como un horizonte deja de salir o abandona el ámbito de la proscripción y nuevamente toma vuelo como decía la hija del presidente Chávez vuela alto y sopla fuerte decía cuando se despedía de su padre la hija creo que eso le pasó hoy al pensamiento socialista el socialismo nuevamente renace de sus cenizas y es otro tipo de socialismo recoge lo mejor de antes pero también supera las limitaciones que se presentó anteriormente y con el presidente Chávez podemos imaginar debemos trabajar debemos proyectar un socialismo un socialismo entendido como administración de la riqueza por todos como igualdad como distribución y como democratización absoluta de la gestión de lo público yo dejo esas sugerencias del debate compañero Maduro cada una de las ideas seguramente requerirá múltiples reflexiones pero complemento a la rica rico resumen que usted ha hecho del legado estos componentes como elementos del legado histórico político que deja el presidente Chávez para nosotros y para las futuras generaciones que piensan en una humanidad libre igual y disfrutando de su propia riqueza Notificaciones 90º de supai y lo tenemos y y